Antes nos ha hecho al inicio de su exposición una invitación a que reflexionásemos. Yo ahora quiero hacerle una también a usted sobre el concepto de universalidad, que ya le decía esta mañana que creo que el suyo parcela bastante, y también sobre, cuando habla de políticas de retorno, sobre la responsabilidad de quién tiene más o menos en las miles y miles de personas que se han tenido que marchar tanto de Euskadi como del Estado español. Dicho esto, lo que yo he mencionado sobre el pacto de igualdad era que usted no puede poner en el centro de un pacto de igualdad las políticas demográficas porque en un pacto de igualdad lo que tiene que estar en el centro son los derechos de las mujeres. Solo he dicho eso, no otra cosa. Y para terminar, y simplemente porque me voy con un cierto grado de preocupación, oyendo al señor Urruti y a la señora Sánchez, después de todo, todas hemos acordado que hablamos de multidimensionalidad y todas hemos acordado que es necesario abrir la mente, mirar a largo, dialogar, dejemos de parcelar, por tanto, lo que cabe o no cabe en políticas que tienen que ver con la familia, porque el centro de las políticas que tienen que ver con la familia, insistimos, tienen que ver con el bienestar de las personas. Besteríkes y Esquerra.